...a Ricardo Chávez, con su alterna Felisa Parros, también muchas gracias a los concejales del Cantón de Santo Domingo de Los Áchilas, la doctora Norma Ludeña, abogada Clarita Hinojosa, ingeniera Marta Rosero, el abogado Pedro Balcibar, ingeniera Diana Coloma, doctora Nancy León, muchas gracias también al licenciado Francisco Calazacón, que está con nosotros, y el concejal Oscar Vélez del Cantón, La Concorde. Gracias a los coordinadores también, muchísimas gracias a los líderes que están con nosotros en esta tarde maravillosa, definitivamente con un entusiasmo muy agradable. Queremos saludar también a los medios de comunicación que están presentes, Radio Flama, gracias a Radio La Jefa, Radio Motovelle, también Radio Ritmo, muchas gracias a la mega estación, Radio Super W, OV Televisión de la Concordia, y W de la Concordia, muchas gracias a Majestad TV. Señoras y señores, pido un aplauso, porque esta es la revolución ciudadana de Ecuador en la provincia de Los Ángeles. Es por eso que queremos llamar al frente, señoras y señores, a una mujer trabajadora y luchadora del Cantón de La Concordia, ahora coordinadora encargada de la dirección de la provincia de Santo Domingo de Sánchez, en la revolución ciudadana, señoras y señores, el aplauso para Sandra Ocampo. Queridos amigos, muy buenas tardes, querida militancia, estoy muy contenta, querida compañera Marcela, es un orgullo para mí como mujer recibirla a usted aquí en la provincia de Sáchila. Tenemos mucha esperanza de saber que las cosas puedan cambiar y sabemos que esta provincia es de mucho empuje, de mucho ñeque y que siempre hemos reconocido a Rafael Correa como un hombre que cambió el país. Vamos a luchar como santos domingueños para poder hacer que todos sepan como decimos que tenemos casa propia, ¿no? Quiero agradecer muchísimo a los medios de comunicación aquí presentes, gracias porque a pesar de la lluvia han llegado. Para mí, realmente, quiero pedir un aplauso a ellos porque esto se va a dar un esfuerzo. Igualmente, a las compañeras autoridades que están aquí, a la militancia, a las personas que nos están escuchando vía Facebook, a todo el Ecuador, muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares y a ustedes, medios de comunicación, que serán los llamados a poder pasar la voz de aquí de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Queremos también saludar a la Secretaria Nacional de las Mujeres y de la Revolución Ciudadana, a María José Ruiz. Muchas gracias. Ahora sí, lo que estábamos esperando, señoras y señores, compañeros de la Revolución Ciudadana, quiero presentarle, por supuesto, y ya la intervención de nuestra compañera, Marcela Guiñaga, Presidenta Nacional del Movimiento de Revolución Ciudadana. ¿Lista? Sí. Con el aplauso, por favor. Bueno, bueno, saludos, compañeros, un saludo especial a todos los medios de comunicación. Gracias. El retraso, sin duda alguna, se ve también a temas logísticos y la lluvia que es algo que no podemos evitar. Así que gracias por la espera. Gracias, Andrita, nuestra directora de Santo Domingo. Y, por supuesto, a cada uno de los miembros militantes y participantes de esta reunión de la empresa. Mencionarles que, efectivamente, luego de un largo camino, finalmente la Revolución Ciudadana tiene el casillero propio, su casillero es la 5, y nos llamamos Revolución Ciudadana, con nuevos colores, con nuevos símbolos, símbolos que, sin duda alguna, representan una propuesta, un programa, un proyecto que inició en el año 2006 entonces. Quiero también solidarizarme con todas aquellas las familias que hoy no consiguen un empleo, con todas esas familias que han sido víctimas de la inseguridad que hoy arrebata la vida de nuestros seres queridos. Nos encontramos ante un estado de intervención, un estado donde vemos, donde los ciudadanos nos sentimos huérfanos de la presencia, de las políticas públicas y en especial de seguridad, ante los graves acontecimientos que está viviendo el Ecuador. La Revolución Ciudadana, sin duda alguna, siendo la primera minoría en la Asamblea Nacional, con nuestros legisladores, que son nuestros brazos para luchar y defender los derechos del pueblo ecuatoriano, vienen haciendo un trabajo importante, agradecerle a nuestros legisladores, representantes de esta provincia que acompañan el bloque de UNES. Como ustedes saben, UNES se denomina así a la suma de dos organizaciones políticas, por un lado la lista 1 y la lista 5, la lista 1 Centro Democrático, y hoy la lista 5, denominada Revolución Ciudadana. Estamos visitando diferentes territorios, vamos a iniciar una campaña de afiliación masiva para que nuestra gran familia militante se una a nuestras filas, y posteriormente estar listos y organizados para en el mes de junio, conforme al calendario electoral, procedamos a elegir en democracia interna a nuestros próximos candidatos, tanto para las alcaldías, para la prefectura, juntas parroquiales, y cada uno de los espacios que se disputan en las próximas seccionales, como son también las conciendalías. Santo Domingo de Los Ángeles, para nosotros es una de las provincias muy importantes a disputar, vamos a estar en condiciones de hacerlo, buscando los mejores cuadros, los mejores hombres y las mejores mujeres que puedan disputar en el sentido de, primero, ser una persona de principios y convicción progresista, y en segundo lugar, que tenga como claridad defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Así que ese es el recorrido que ya hemos iniciado en algunas provincias, tuvimos que parar un poco por los temas de, como saben ustedes, del ómicron y el aumento del contagio a nivel nacional. Hoy retomamos los recorridos, luego de esta visita a Santo Domingo me espera Esmeraldas, luego pasaré por Manaví, y finalmente volveré a la provincia de Guayas para seguir consolidando nuestro proceso político. Tengan la plena seguridad que estamos listos, organizados, vamos a militar firmemente, bajando en estas condiciones de situación grave, económica, de inseguridad y de paso de problemas relacionados a la pandemia. Así que no son días fáciles para los ecuatorianos, pero sin duda alguna la revolución ciudadana, que sabe cómo hacerlo, sabe cómo gobernar, sabe cómo tomar decisiones, disputará las próximas elecciones, en especial en la provincia de Santo Domingo. Así que bienvenidos cada uno de ustedes, señores medios de comunicación, y abrimos el espacio de preguntas, de ser en el caso. Por favor. Juan, un aplauso para Marcela Elinada, muchas gracias. Le preguntan a la presidenta de las organizaciones, coordinadora Eloy El Faro, coordinador Eloy El Faro, también a la colaboración por la patria, resistencia ciudadana, Red de Maestros, Frente Nacional Patriótico, y por supuesto, FAC, Fuerza Acción Ciudadana, que también está con nosotros acá. Por supuesto, las preguntas de los medios de comunicación, va dirigida, hay dos personas acá, así que por favor, los medios pueden hacer las preguntas. Gracias. Buenas tardes con todos, en el que han hablado de la red de 88.9. Bien, bueno, mi consulta va al tema de la conformación ya de los cuadros, aquí en Santo Domingo de Los Ángeles, manifiestan que van a participar ya en los seccionales con el casillero número 5. ¿Cómo avanza la conformación de eso? Y vemos también que hay actividad en ese marco de autoridades locales, hablemos de concejales, de sanitaristas, etcétera. ¿Cómo va el tema de la conformación de los cuadros? Y aparte, el proceso de la afiliación, ¿cómo se va a desarrollar en la provincia? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No? Oiga. Bueno, muchas gracias. Gracias por su pregunta. La pregunta, entendería que la pregunta de la afiliación cuando arranca en la provincia, la contestará nuestra directora, pero a nivel nacional lanzaremos la campaña el 5 de febrero próximo, comenzará la afiliación a la ERC, y decirle a nuestros militantes que aún no se hayan desafiliado de otras filas políticas, que también nos encargaremos de asistirlos y apoyarlos en este proceso. Adicionalmente a eso, usted lo menciona bien, ahora mismo estamos explorando posibles precandidatos, nombres de mujeres y hombres que serán encuestados, serán también seleccionados en torno a sus posiciones de convicción y principios ideológicos, sin duda alguna, pero adicionalmente también que tengan la certeza de saber para qué se lanza uno de candidato. Si voy a servir de candidato alcalde, saber plenamente que un candidato tiene que estar formado, capacitado, saber cuáles son sus competencias y atribuciones, en caso de llegar a esa dignidad. Esos son parte de los elementos, ahora mismo nosotros estamos en la reestructuración interna de la RC5 a nivel nacional, iniciaremos el 5 de febrero la campaña de afiliación y posteriormente a eso, sin duda alguna, hasta el mes de junio, tendremos que tener listo todo para democracia interna y elegir a nuestros próximos candidatos. Pero Santo Domingo de Los Áchilas, es una provincia que sin que usted tenga la menor duda, va a ser diputada por la RC5. Queremos agradecer a Radio 2. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Se identifica al medio de comunicación. Muy buenas tardes, soy el Ingencio de Radio Mandobelle. ¿Cuál es la posesión política e ideológica que mantiene la Revolución Ciudadana, el nuevo partido de la lista 5, frente a las políticas económicas de este gobierno, el gobierno del presidente Guillermo Lazo? Bueno, gracias a su pregunta. Nosotros hemos dado opción como organización política y nuestros legisladores plantearon también ante la dificultad económica que vive el país propuestas de cómo a través de una reforma tributaria se podrían cobrar más de 2.500 millones de dólares a los grupos económicos más grandes del país. Entonces, lamentablemente, debemos decir que en democracia hay que respetar los resultados, y digo los resultados, y digo lamentablemente, porque el pueblo ecuatoriano votó por un proyecto de país que hoy estamos viendo que está, de alguna forma, quitándole oxígeno en especial a la clase media ecuatoriana. Las políticas neoliberales jamás serán apoyadas por nosotros, el retroceso de derechos en materia laboral tampoco serán apoyadas de ninguna manera por la Revolución Ciudadana, pero también es cierto que hoy mismo el señor Lazo está cumpliendo algunas de sus ofertas de campaña, que lo digo en su programa de gobierno. Pero, por otro lado, también le mintió al pueblo ecuatoriano. Deberían recordar ustedes, cuando fue a una notaría y declaró que no le iba a subir impuestos al pueblo, que no iba a gobernar a la clase media, y hoy la más golpeada por ese proyecto, hoy ley del país, denominada ley de desarrollo económico, es la clase media ecuatoriana. Nosotros somos una oposición al gobierno del señor Lazo, somos un movimiento de izquierda contemporánea, progresistas, somos humanistas, somos y creemos en las mujeres, en el liderazgo de las mujeres a todo nivel, y también creemos en las nuevas causas que tienen los jóvenes como la causa de la lucha a favor de los animales. Sin duda alguna, jamás estaremos de acuerdo con un plan de gobierno que fue el que ganó, no ganó nuestro plan de gobierno con nuestro candidato entonces Andrés Arauz, pero daremos nuestra batalla desde nuestros espacios políticos como una oposición legal, debidamente constituida y absolutamente representada dentro de un sistema que debería ser democrático. Rechazaremos todas aquellas posturas que vayan en contra del pueblo ecuatoriano, dando opciones, no somos oposición por oposición, tenemos un gran número de legisladores, compañeros capacitados y formados que pueden debatir, que pueden plantear propuestas y así lo hicimos en la última, en el último debate del Económico Urgente. Ahora bien, esa ley pasó lamentablemente por la falta de apoyo de otras fuerzas políticas como Pachacuti, el Partido Social Cristiano y otras fuerzas, pasó por el Ministerio de la Ley aún habiendo sido negada. Por eso es que nuestros legisladores plantearon un proyecto de derogatoria a esta ley hoy vigente y mi solidaridad con aquellos miembros de las personas que son de la clase media que este fin de mes van a ver de alguna forma cortados sus ingresos, su liquidez cuando venga la nueva tabla que les aplicarán de pago de impuesto a la renta. No le están pasando la cuenta del COVID a los grandes grupos económicos del país. Esos que ganaron y tuvieron extraordinarias utilidades cuando ustedes, todos nosotros los que estábamos aquí, estábamos encerrados tratando de salvar la vida de nuestros seres queridos. Eso hay que recordarle al pueblo ecuatoriano. Sin duda alguna, jamás apoyaremos ninguna forma de deteriorar los derechos de la clase media ecuatoriana, de las clases más vulnerables y en especial el deterioro de la institucionalidad que hoy vive el Ecuador día a día y que lo están sintiendo los ecuatorianos, no solamente cuando no acceden a salud de calidad, cuando hoy las escuelas están venidas a menos, cuando no hay una política de seguridad que nos proteja y no nos deje como hoy pasa a merced de la delincuencia organizada. Eso es lo que le podría contestar al señor periodista. Muchas gracias. Queremos agradecer a Radio Matobelle también. ¿Alguna otra pregunta en el medio de comunicación, por favor? No, gracias. ¿Nadie más? Gracias. Doctora, buenas tardes. Vito Pineda de Vito TV Radio Festival de Salud. Cuando usted dice no apoyaremos a los proyectos de pronto del gobierno nacional actual, pero si el gobierno los compromisos que asuma de pronto con el líder máximo de la revolución ciudadana que es el economista Rafael Torrea Delgado, se pone de acuerdo como siempre lo han venido haciendo y dice, bueno, los acuerdos están y hay que hacerlo y hay que cumplirlo desde la Asamblea Nacional o a su vez también en el tema de las candidaturas que hoy ya estamos viviendo un año electoral. En Santo Domingo, perdónenme, se barajan y suenan nombres como cuatro nombres en la revolución ciudadana que serán candidatos a la alcaldía. Y le voy a decir para que se lleve de una vez esta inquietud o lo pueda adaptar a la campaña cuando se dice que el señor alcalde de Santo Domingo posiblemente sea candidato por la revolución ciudadana. Se dice de que correístas pero de corazón como Norma Ludeña y perdón la doctora Norma Ludeña tiene aspiraciones también a ser la candidata a la alcaldía. Cuando se dice que la asambleísta Viviana Veloso creo que tiene qué tiempo tiene en la Asamblea Nacional ocho o nueve meses me parece, bueno. También tiene aspiraciones a ser candidata a la asamblea a la alcaldía de Santo Domingo. Entre ellos suena también que el nombre era concejal doctora Clarita Hinojosa. Me parece que son como tres o cuatro o saldrán más nombres. Si es que el señor Rafael Correa dice, bueno, aquí el candidato a la alcaldía de Santo Domingo será Juan Viguave. Por encima de los gustos o los disgustos de los que son seguidores de campo es que es cumplido. ¿Por qué no hacer listas de consenso que sean nombres que salgan desde las bases de Santo Domingo y no esperar la resolución sea de México sea de donde vive el presidente y se impongan candidaturas? Me he pedido que hiciera escuchar su criterio Toray en medida a Santo Domingo. No soy el alcalde sino la realidad de la ciudad. Gracias. Gracias por su pregunta muy oportuna. Primero mencionarle que me alegro que suenen muchos nombres porque hoy tenemos casa propia y ahora yo veo que hay muchos que quieren ser candidatos con la RC5. Así que aquellos que creían que la RC5 estaba enterrada deciden que estamos más vivos que nunca. Así que me alegro que muchos quieran ser nuestros candidatos. Por otro lado decirle que hay muchos rumores no solamente en Santo Domingo sino en muchas provincias. Los nombres que serán seleccionados evidentemente saldrán también de la discusión interna provincial que se haga y de la obviamente de las herramientas que se usan en cualquier organización política para seleccionar los mejores cuadros. Esta vez vamos a ser bastante minuciosos en buscar cuadros que no pretendan usar nuestro número nuestra identidad para llegar a una alcaldía para llegar a una concejalía y después declararse república independiente y no cumplir con los mandatos de nuestro ideario siendo una organización política progresista. ¿Quiénes suenan como nombres? Miren no los conozco sin duda alguna Viviana Belón es mi compañera por supuesto pero al interior de una organización política todo militante tiene derecho a aspirar a un cargo de elección popular pero también la generosidad debe ser parte de los elementos que tiene que tener un militante un militante mañana puede ser candidato porque así lo requiere su proceso o le toca estar apoyando una candidatura a esta fecha Revolución Ciudadana no tiene candidatos seleccionados aún en ninguna provincia a nivel nacional les invito a esperar el mes de julio cuando tengamos primarias y en esas primarias se destinan aquellos cuadros que tomarán la aposta en esta provincia sin duda gente valiosa gente que tenga un historial que permita servirle a su tierra a su población a su ciudadanía sin que esto sirva para servirse de la política sino para servir a los ciudadanos así que esa es mi respuesta para usted así que pueden sonar muchos nombres pero ahora mismo no hay candidatos todavía seleccionados pero tengo derecho a una repregunta doctora perdóneme pero y a saludarle a Sandrita Ocampo sé que usted es la candidata oficial en el Cantona Concordia de la alcaldía creo que por esta vez ya las candidaturas doctora se van a decidir en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas o tendrán que los precandidatos viajar a México o a Bélgica donde se van nosotros nosotros sabemos cumpliendo lo que dice el código de la democracia a través de la selección interna que hace también las direcciones provinciales y sin duda alguna la decisión final la tiene tanto el Buró Nacional como la asamblea que es el máximo órgano estatutario que tiene nuestra organización política así que pueden visitar a nuestro compañero Rafael quienes quieran sin duda alguna esos temas se decirán aquí al interior del país le tomamos la palabra gracias muchas gracias radio festival yo creo que hacemos el cierre de los medios de la pregunta de los medios de comunicación bueno gracias definitivamente a todos